Nombramiento de las comisiones permanentes del primer consejo cantonal de Girón que será integrado por un presidente y dos vocales Son atribuciones de las comisiones las siguientes A. Estudiar los proyectos, planes, programas sometidos por el alcalde al consejo para uno de los ramos propios de la actividad municipal y emitir dictamen razonados sobre los mismos B. Conocer y examinar los asuntos que le sean sometidos por el alcalde Emitir los dictámenes a que haya lugar o sugerir soluciones alternativas cuando sea el caso C. Estudiar y analizar las necesidades de servicio a la población estableciendo prioridades de acuerdo con la orientación trazada por el consejo y proponer a la corporación proyectos de ordenanzas que contengan medidas que estime convenientes a los intereses del municipio y de favorecer el mejor cumplimiento de los deberes y atribuciones del consejo en diversas materias He traído una pequeña distribución de más o menos cómo estaría integrado Si tengo la acogida, si tengo la apertura de que ustedes se estudian, encantado de la vida Si no, esta es una sugerencia mía para ustedes Me parece que en algunas comisiones hay una muy buena distribución Seguramente el criterio que se ha considerado es de acuerdo a los perfiles De todas maneras, sí me parece que hay un poquito de... No es tan justo Estábamos revisando y dentro de eso hay compañeros como mi persona Y María Judit, que nos quedamos solamente en cinco comisiones En cambio, don Fausto Benalcázar se queda con seis Mientras que Rodrigo, del doctor Rodrigo Coronel y Javier Patamá se quedan con siete Entonces, ¿son de esta votación, señora secretaria? Comisión de mesa conformada por el señor alcalde José Miguel Uxca Guamán Por el doctor Rodrigo Coronel Patiño Y por el señor Fausto Benalcázar, Benalcázar La comisión de planificación, urbanismo y obras públicas Presidida por el doctor Rodrigo Coronel Patiño Como vocales estaría el señor Javier Panamá Vélez Y el licenciado Fausto Ávila Comisión de presupuesto como presidente El señor Javier Panamá Vélez Como vocales el señor Fausto Benalcázar, Benalcázar Y el doctor Rodrigo Coronel Patiño Tengo la voluntad de leer la conformación de la mesa de comisión de igualdad de género Y participación ciudadana como que debería conformar Como presidente estaría la señora María Judit Raybán Como vocales estarían los señores Fausto Ávila y el doctor Rodrigo Coronel La comisión de legislación estaría conformada como presidente Por el licenciado Fausto Ávila Campo Verde Como vocales estaría el señor Javier Panamá Y el doctor Rodrigo Coronel La de servicios públicos y medio ambiente estaría presidida por el doctor Rodrigo Coronel Patiño Como vocales estaría integrada por el señor Javier Panamá Y el señor Fausto Benalcázar Para la comisión de fiscalización el doctor Rodrigo Coronel emocionó como presidente el señor Fausto Benalcázar Y como vocales que integren todos los compañeros concejales Como había dicho hace un principio apoyando la presidencia del compañero Fausto Benalcázar en la comisión de fiscalización Había hecho cuenta y decía que tanto Javier como el doctor estaban en siete comisiones Mientras que mi persona y mi judío estábamos, María Judía estábamos solamente en cinco Con esa intención de poner un número igual de comisiones para todos Me gustaría junto a Judit ser parte de esa comisión con el señor Fausto Benalcázar como presidente El compañero Javier Panamá nos sería muy útil para esta comisión Tres candidatos, dos mociones La comisión de fiscalización Estaría integrada como presidente por el señor Fausto Benalcázar Como vocales estaría la señora María Judit Raybán y el señor Javier Panamá Quiero hacer la lectura, cómo queda conformada la comisión de educación, cultura y deporte Estaría integrada como presidente por el señor Javier Panamá Vélez Como vocales la señora María Judit Raybán Abril y el licenciado Fausto Ávila Campo Borte Entre lo que es turismo, lo que es lo social Hay que darle un empuje enorme Todavía es el mismo girón turístico como debía ser o debe ser Como cuna de la nacionalidad, su historia, sus años, enorme Insisto, desde el principio vengo repitiendo el hecho de que Me parece que todos somos capaces, pero de todas maneras deberíamos ser justos en una repartición igualitaria El número de comisiones Me gustaría estar dentro de la comisión, pero con el compañero Fausto Benalcázar La comisión de turismo y sociales estaría integrada como presidenta Por la señora María Judit Raybán Como vocales estaría integrada por el señor Javier Panamá y el señor Fausto Benalcázar Nos auguro simplemente esto, no nos limita No nos limita que nosotros siempre estemos interactuando en las diferentes comisiones Yo creo que estamos para apoyarnos desde todo ángulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!